Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el Profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del Profe, tu noticiero del Yelbrek. Sí, ya estamos allí en Facebook, así que te voy a dejar este enlace para que puedas estar enterándote de las últimas noticias del Yelbrek también en esta red social. Ahora vamos a estar hablando de lo que tantas veces se ha comentado en este canal, del peligro, del daño que están realizando las repos piratas allí en tu dispositivo. Si creías que esto era simplemente un cuento, prepárate con lo que vamos a estar viendo a continuación porque en esta imagen se revelan un montón de cosas que sacó a la luz OPA334. Si no sabes quién es él, es un desarrollador del mundo del Yelbrek que ha creado varios tweaks, como por ejemplo Crane, que te permite tener varias cuentas en tus redes sociales y también en tus juegos y también a Choice, que es un tweak que realiza el bypass a la detección del Yelbrek y también estuvo a cargo de todo lo que es estar realizando el Future Restore para iOS 14 allí en Windows. Es una persona que sabe bastante y estuvo compartiendo el día de ayer en su cuenta de Twitter hablando de la repo pirata MainRepo, haciendo alusión específicamente a este documento que se llama el MobileSafeMode.eldlib, esta librería dinámica que la estuvieron disfrazando con un nombre que dice WowSafeMode, modo seguro del dispositivo. Parece que está todo bien allí, pero lo que están realizando en la interna, tal como menciona allí, es estar enviando el UDID de tu dispositivo. Eso quiere decir un número único de identificación con el cual se puede estar extrayendo un montón de información a través de él. Y tal como menciona acá, OPA se está ejecutando sin tu permiso, incluso allí en el Springboard y a través de Siri, así que no es algo para verlo livianamente porque incluso extraen todo lo que es el número de serie de tu dispositivo, el S y todo lo que es la dirección Mac y un montón de otras cosas que por ahora se están investigando, pero mandan toda esta información a los servidores de ellos y obviamente está tu información personal allí en peligro. De hecho, estuvo compartiendo esto porque hace tiempo atrás también se había realizado lo mismo. O sea, el MobileSafeMode no es la primera vez que MindRepo está realizando todo esto. Ya lo habían realizado con Rocket Bootstrap UI, que también estaba realizando el mismo robo y también con Snowboard SB. Y claro, cuando vemos estos dos nombres, nos damos cuenta que Rocket Bootstrap es el que pertenece a Ryan Petrich, que es un tweak fundamental para el jailbreak y ni hablar de Snowboard, que es el creador Spark, que él mismo se estuvo refiriendo sobre esto que hace tiempo atrás también utilizaban estas librerías dinámicas para estarse comunicando con sus servidores y estar enviando toda tu información privada hacia ellos. Y obviamente a Opa334 le costó que la misma cuenta de MainRepo le estuvo bloqueando allí en Twitter. Y las reacciones vinieron de parte de los creadores de tweaks. Acá vemos a Nepeta que estuvo diciendo Bueno, esto te pasa por estar craqueando todo lo que es nuestro trabajo, nuestros tweaks. Vino Elias Faye, en un tono irónico, estuvo diciendo Espero que haya valido la pena que hayas pirateado mis tweaks. Ahora tu información está allí quizás. Haciendo qué cosa estas personas de MainRepo. Me llama la atención porque incluso Fox4Mobile estuvo acá poniendo esta imagen de la misma cuenta del MainRepo diciendo Bueno, si es que quieres tener algo gratuito, tienes que estar corriendo algunos riesgos. Y esto fue dicho por uno de los integrantes del grupo de MainRepo. Nunca se había dicho mejor. ¿En serio? ¿A ese nivel? O sea, que si quieres algo gratuito, a veces tienes que estar corriendo este riesgo. O sea, tú nada más si lo quieres realizar. A lo que vino acá Muri y también burlándose de ellos diciendo Bueno, podemos estar ejecutando todo lo que es este comando en tu dispositivo. Vamos a tener el acceso al root, a toda la información privada tuya. Pero confía en nosotros, somos de los buenos. Sí, claro. Bueno, vemos acá también a OnisDesign, que es un creador de varios temas, diciendo por favor, no ocupen este tipo de repositorios que al final termina provocando todo lo que es un daño que al final de cuentas Daniel lo resumió muy bien en esta imagen. Provoca el desánimo, el no querer seguir trabajando, no traer más ideas, porque obviamente el tiempo que uno invierte en estar creando todo este tipo de material simplemente es como tirarlo a la basura cuando otra persona lo obtiene de manera ilícita. ¿Y de dónde es que vendría todo esto? Bueno, la principal sospecha viene de parte de Pulandres, que es esta persona que hace un tiempo atrás fue desenmascarada por varias personas del mundo del Yelbert que estuvieron exponiendo toda su información personal. Y de hecho, él mismo unos días después de que ocurriese todo este escándalo, también estuvo mostrando de que iba a estar regresando y al final de cuentas lo hizo. Así que MainRepo se cree que vendría a ser esta nueva repo de parte de Pulandres. Si te preguntas cómo saber si tu información personal está en riesgo, es lo que te voy a contar a continuación. Antes, los anuncios, ya tú sabes, está el sorteo de Smart Network, que es este tweak todo en uno para tus redes, Wi-Fi, datos móviles, e incluso ahora en esta versión para el Bluetooth. Y también se está realizando el sorteo de Paradise de Omar Santiago de Tech & More. Así que si te gusta lo que estás viendo, junto con todo lo que es este tema, también van a estar los enlaces allí en la descripción. Ahora, ¿cómo lo podemos estar detectando? Bueno, esta semana les compartí este tutorial para que tú puedas darte cuenta cuáles son las repos piratas y cuáles son los tweaks que pueden estar provocando un daño en tu dispositivo. Así que ocupando todo lo que es este tutorial, vas a estar libre de cualquier error. Incluso te muestro después de detectarlo cómo estar eliminando para quedar allí 100% libre. Otra forma de realizarlo viene de parte del mismo OPA334, porque uno de los tweaks que él creó, Choice, permite estar burlando, como muestra acá en su captura, el Mobile Safe Mode. ¿Y cómo es que se hace esto? Una vez que lo instalas de manera gratuita en la repo de Big Boss, tienes que dirigirte a las configuraciones de tu dispositivo y estar buscando acá todo lo que son sus ajustes. Y en la primera opción de Global Tweak Configuration, tienes que estar ingresando y estar buscando acá si es que tú lo tienes. Obviamente a mí no me aparece, pero si lo llegas a tener, simplemente tienes que tenerlo allí desmarcado. Y si quieres asegurarte aún más, el mismo OPA334 estuvo diciendo que si nos dirigimos en esta ruta, también podemos estar encontrando este archivo. Así que una vez que hayamos instalado Filsa de manera gratuita allí en la repo de Big Boss, te va a estar generando este ícono en la pantalla de inicio. Y una vez que ingresamos, vamos a presionar allí en la estrellita. Vamos a marcar el root, que es la carpeta que está más arriba, la raíz. Y bajamos hasta la que dice ahí, Library. Una vez que ingresemos, tenemos que estar buscando la que llama Mobile Substrate. Y una vez dentro, ahí la primera carpeta, las librerías dinámicas, los de Lib. Y acá tienes que estar buscando este archivo y simplemente deslizándose a la izquierda, le das Eliminar y ya estás listo. Y otro método es a través de iCleaner en la versión Pro. La repo te la voy a dejar en la descripción. También es gratuito y una vez que lo instalas, te genera este ícono en la pantalla de inicio. Una vez que ingresas el menú en la parte inferior, aparece ese signo más. Y arriba dice Addons de Cydia Substrate. Y es acá donde tienes que estar buscando este archivo y tal cual. Lo vas a estar desmarcando, presionas arriba en Aplicar y se va a realizar allí un Respring en tu dispositivo. Ahora, si es que quieres asegurarte a un nivel así, pero máximo extremista, simplemente tendrías que estar eliminando el Jailbreak de Uncover o el Check Rain, el que estés utilizando y partir todo de cero, que es lo que te muestro en este video, sin perder tu información personal, conservando tu versión de iOS. Ahora, si eres un poco más obsesivo, hay otras técnicas aún más letales para estar formateando tu dispositivo sin subir de versión de iOS. Estos métodos te los voy a estar dejando allí en la descripción. De hecho, este con su session se hace directamente del dispositivo e incluso puedes estar ocupando Future Store para hacer lo mismo, formatear en la misma versión donde estás ahora mismo sin tener que subir o bajar. Ahora, ¿será que con todas estas medidas ya estás 100% libre de tener cualquier tipo de peligro? Por un lado sí, por otro lado no. Ya se ha ido de tu dispositivo probablemente todo lo que es este Delive y ahora simplemente hay que esperar que con todo lo que ellos recabaron no te sigan extrayendo información delicada, que es lo que te muestro en este video. Y ahora te voy a recomendar este podcast de Daniel que me estuvo invitando a su canal donde me hizo preguntas que francamente ningún otro canal antes me había realizado. Así que no te vayas a perder esa conversación junto con la de Marta que tuvimos el fin de semana pasado. Así que todos esos enlaces van a estar allí en la descripción y todo lo que vaya pasando con esta noticia, tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio de Derica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chau, chau.